Sepan ustedes que estos vídeos son posibles gracias a vuestras suscripciones en Twitch y vuestro mecenazgo en Patreon Enlaces en la descripción, muchas gracias por vuestro apoyo Diario de confinamiento, mis aventuras... bueno, ya no hay confinamiento, ya es diario del estúpido en general Soy un estúpido y sobrevivo con mi estupidez como puedo Hoy he tenido un día raro porque por la mañana he roto el móvil He roto el móvil porque se me ha caído del bolsillo y se me ha roto Y se ha quebrado la pantalla y no veía nada, ¿vale? Se ha quebrado la pantalla y no iba He ido a un sitio de unos muchachos chinos que están cerca de mi casa Y que te liberan el móvil en 10 minutos y también te reparan la pantalla así económicamente, digamos Entonces yo he vuelto a la hora y me lo tenían envuelto en goma de pollo Que no sería el método más ortodoxo, pero es un método supongo que eficaz Y me ha dicho que estaba la pantalla pegándose y que no quitase las gomas de pollo O sea, el sistema de seguridad que eran las gomas de pollo Que no las quitase en 15 minutos ¡Alitas de pollo! Esto es una goma de pollo Y estas dos gomas de pollo son supervivientes de la reparación Me ha dicho que en 15 minutos no lo quites porque la pantalla aún no se ha acoplado de todo Se está pegando Pues ¿sabéis lo que ha pasado? Pues hay una cuesta que sube a la tienda Donde, bueno, al lugar este donde estos amables trabajadores Que atan el móvil con goma de pollo Te lo hacen económico pero te atan goma de pollo Todo no es perfecto Y tal y como he salido Pues se ve que unos muchachos jovenzuelos de unos 15 años Ciclistas han considerado que el momento en que yo salía Era el momento de ellos utilizar la rampa Como si fuera pues para impulsarse Y para saltar un poco con su bici De forma así, alto Y yo salía con mi móvil así Como con mucho cuidado con la goma de pollo Y he escuchado ¡Maricón! He escuchado ¡Maricón! Un grito Pero de chaval De chaval de 14 años ¡Maricón! Y me he descontrolado un poco Porque no sé a qué venía lo de maricón Pero así como ¡Maricón! Muy con voz de pito, ¿vale? Con voz de chaval Y entonces los chavales me han pasado por delante Y obviamente se me ha caído el móvil Y la pantalla ha hecho ¡FU! Y se ha ido a la mierda Bueno, no se ha ido porque tenía la goma de pollo Pero ha hecho como ¡FU! Se ha, ¿sabes? Se ha descuajeringado Y o sea que la reparación Me ha durado exactamente un minuto y medio Ha durado lo mismo que ha tardado El chico En creparme Llamarme maricón Y eso Entonces he vuelto a entrar Y me han mirado Los dependientes me han mirado Como diciendo Si quieres Si no eres capaz de tener un movimiento No tengas O sea, la mirada del muchacho Cuando me ha visto que entraba con la pantalla así Y le digo ¡Jeje! Y le digo ¡Es que me acaban de asustar unos muchachos aquí en la puerta! Y le dice Bueno Y me dice Esto ya tendrá que ser para mañana Digo ¡Co! Antes me lo he hecho en una hora Y ahora tiene que ser para mañana Y dice ¡Es que ahora tenemos muchos pedidos! Y dice A las 8 de la tarde Y me he estado todo el día sin móvil Lo tenía por la mañana Y me he estado todo el día sin móvil Hasta las 8 de la tarde Que he vuelto allí Y me han mirado Y detalle Detalle que os quiero Que os quiero Os quiero dar Eh Os quiero incluir un detalle importante Y es que yo me he percatado Yo me he percatado Cuando me han vuelto a dar el móvil Con la segunda reparación Que al final me ha salido Reparar la pantalla dos veces Tanto como comprarme un móvil nuevo Pero bueno No pasa nada Eh Cuando me han dado el móvil Yo Me he dado cuenta Porque Porque soy avispado Porque soy observador Me he dado cuenta De que en esta segunda entrega del móvil Había más gomas de pollo ¿Vale? O sea Incluso diría Que había un exceso De gomas de pollo Así como el otro Tenía un par de gomas de pollo Asegurando un poco Eh Es que tendría que haber hecho una foto Pero no podía haber hecho una foto De mi móvil al móvil Pero os digo que el móvil Tenía dos gomas de pollo Eh Verticales Y como cuatro o cinco Horizontales O sea Es que no podía Es que el móvil Estaba Eh Contraidísimo Con 35 gomas de pollo Y a mí eso me ha parecido Una falta de respeto Me ha parecido una forma evidente De decirme Torpe O sea En cierto modo Es velar por Por el producto Que Por el cual yo estoy pagando Pero Ese triplicar Las gomas de pollo Yo Lo he interpretado como Eres un torpe Y Y Y bueno Y aquí tienes tu mierda Ten mucho cuidado Y los niños No son peligrosos No te asustes de los niños No se te caiga el móvil Al salir otra vez Y Y eso Y quería compartir con vosotros Cómo se puede insultar a alguien Simplemente incrementando El valor de gomas de pollo Que Que añades a A tu producto Recuerdo Teorías De que el Pokémon GO El Pokémon GO Era Lo había creado la NASA Para controlarnos Entremos un poco En la historia ¿Qué hay detrás De este fenómeno? ¿Qué hay detrás De los Pokémon? Hay personas Que buscando A estos Pokémon Han sido atropellados Pokémon En Argentina Han sido atropellados A una persona Ojo Pero Pero esto no es verdad Esto no es verdad O sea Según este señor Te bajas el Pokémon GO Pikachu Pues Se pone en tu Paypal Y se compra Y se compra unos cascos gamer Y al día siguiente Abres Pokémon GO Y está Pikachu Con unos cascos gamer De 1600 pavos Por mis huevos Amarillo índigo Pikachu Poniente de estado de Whatsapp Me gusta comer culo Si es verdad Te trolea el Whatsapp Entendiendo además Que esto trabaja Con geolocalización Por lo tanto Geolocalización No sabes exactamente Donde uno se sitúa En el planeta Geolocalización Para quien no lo sepa Es un sistema De localización Que te indica Donde están Los geos ¿Vale? O sea La policía Para que En caso En caso De que tengas Estéis cometiendo Algún acto vandálico Estos geos Bajen Haciendo Rappel Desde donde Se esté sucediendo El acto vandálico Supongamos Que yo estoy En la calle Y estoy No sé Cagando en la acera ¿No? Un acto vandálico Pues con el sistema De geolocalización Del pino más cercano Bajarían Haciendo rappel Cuatro o cinco Decenas de geos Y Me acribillarían Estaba comiendo En una cachopería Y vamos a hablar De cagar en la calle ¿Vale? El relato comienza en Estaba comiendo En una cachopería Y solo en ese lugar Ya era tarde Y solo Quedábamos yo Y mi acompañante ¿Vale? Yo estaba comiendo Y mi acompañante Se estaba comiendo Unas fabas Bueno Una cosa loca Pero Por la noche Que eso No entra bien Pero Ya estaban Como lo típico Que van poniendo Las sillas Encima de las mesas Ya estamos recogiendo Estábamos terminando De comer Ya nos íbamos a ir Y En eso Que entra un punky En el local Entra un punky Un señor punky Deduje que era punky Porque tenía pinchos En la cabeza O sea Cresta Pinchuda Pinchos en la ropa Pinchos en los hombros Pinchos en las pulseras Y pinchos en general Y dije Debe ser Debe ser punky Entró un punky Y Dijo ¿Puedo ir a cagar al baño? Preguntó Bueno No preguntó De hecho entró Y le dijeron ¿Dónde vas? Y dijo A cagar Al baño Y el dueño Del restaurante Le dijo Era bowser Igual era bowser Igual Igual fui Igual me precipité Igual era browser Browser Sí Browser Igual era bowser Señora perro No es un punky Bueno Lo que hizo Es bastante punky Dijo Voy al baño A cagar Y el dueño Del restaurante Le dijo No puedes ir Al baño A cagar Porque Porque es para clientes Y vamos a cerrar Además Entonces el punky Dijo Pues me cago En tu puerta Y el señor Del bar Dijo Largo de aquí Bueno Aparecieron como 4 o 5 punkys Más en la puerta Con cara de Vamos a romperlo todo Tíos Malcarados Alguno Se insinuaba Que llevaba Algún tipo de arma blanca Se pusieron en la puerta Y El punky Se bajó Se bajó Los pantalones Y efectivamente Cagó En la puerta Y un acompañante Estábamos así En la mesa En un silencio Diciendo La jugada No daba mucho A comentar El Team Rocket Sí El Team Rocket Punky Y Y el dueño Del restaurante También se quedó así Esperando Y se fue Dejó el churro En la puerta Y en un silencio Bastante Tenso El señor El dueño del restaurante Procedió A Ir a la puerta Y recoger Limpiar Y la vida siguió Hasta hoy Esto hace años Y mira No estoy ni traumatizado Ni nada Lo llevo bien A veces Sí que cierro los ojos Y veo Veo imágenes Veo flashes Pero Y sorprendentemente La caca no tenía pinchos A ver La palabra Niantic Que es la empresa La palabra Niantic Que es la empresa Y que está Dirigida por John Hanke John Hanke Lo que uno sabe Es que John Hanke Recibió Apoyo económico De todo lo que es La CIA Y DARPA Para el diseño De Pokémon Go A ver ¿Cómo es eso? Esto es así La CIA Dijo Tate Donde esté un Pikachu Que se quite un agente infiltrado Nuestro plan de dominación mundial Pasará Pasará A través De un Psyduck Nombre clave Psyduck Pero 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 Paren Paren Parad 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 Este debate Dejad de soltar la verdad Que os están observando Que están ahí Que no los veis No os están dando cuenta Están aquí Fijaos Acomodados Esperando su momento Para Para interceder En vuestro Chorro Chorrazo de verdades Que están ahí Entre vosotros Incluso diría Incluso diría Que Que hay un infiltrado Dentro de los infiltrados O sea Hay infiltrados Pikachu Pero entre los Pikachu Se ha infiltrado Un Gengar Que también tiene mucho que decir Esto es un Gengar ¿No? Aplicaciones De geolocalización ¿Y qué? Como todas las aplicaciones Del mundo Como el propio móvil Como el Google Maps Pero este hombre ¿Qué edad tiene este hombre? ¿Qué edad tiene? Va con su traje Y con su Su pelo repeinado Su barba de Barbero Perfectamente apurada Y este hombre Que uno diría Que llega a su casa Y hablaría con su familia ¿No? Con su mujer Con sus hijos Y diría ¿Qué tal? Pues mira Hoy las finanzas bien Hemos subido 3 puntos En el Nikkei Lo cual puede favorecer Las inversiones próximas De la empresa No, no Este hombre llega a su casa Y dice Los pokémones O sea Su mujer Su mujer está Pues ahí Pues con sus cosas Con la niña ¿No? Acaba Acaba de bañar a la niña ¿No? Ya se ha hecho tarde El hombre este Llega muy tarde a casa ¿No? Es Francisquete Este es Francisquete Francisquete Nunca Nunca estás aquí con los niños Siempre me encargo de todo ¿No? ¿Por qué has tardado tanto En llegar a casa? Y este hombre llega a su casa Y dice Los pokémones Los pokémones Que envía la CIA Lo dice así de serio ¿Lo ves? Es que flipas lo serio Que lo dice Los pokémones Que envía la CIA Tenemos que acabar con esto ¿Ves? Los pokémones Enviados por la CIA Por DARPA Y por Gengar Nos están Nos están Constriñendo la libertad De mujer ¿Qué me estás contando De los pokémones? Ahora yo Yo Lo que a mí me preocupa Es la niña Ah O sea Un pokémon Está filtrando esta información A este señor Al Doctor FileMV Y espero que te llames así Pero no espero que te llames así Como Nick Espero que tus padres Te llamasen así al nacer Para mí Tú eres Doctor FileMV Es que Ni disimula el Gengar Está poniendo una cara de cabrón Lo filtra todo Lo filtra todo También está el Diglett Lo que parece que está debajo de la mesa Y les dan Y les dan ¡Haz eso directo! ¡Haz eso! ¡Haz eso! NASA Estoy en calzoncillos NASA Estoy Solo llevo esta camisa Y unos calzoncillos Bastante finos Es todo lo que llevo Para que lo sepan Los de la NASA Oliver Stone Que es un distinguido Y famosísimo Director ¿Oliver Stone? ¿Qué pasa con Oliver Stone ahora Con el director de cine? ¿Qué? Y que en una conferencia de prensa De la Comico Comicon Comi ¡Ay! ¡Duras palabras! De Oliver Stone En la Comico-Con No sabemos cuál Ni en qué contexto Ni en qué charla Pero dijo Que Pokémon Go Representa El totalitarismo capitalista O sea que Mi tele rusa No admite Ni Netflix Ni el Pokémon Go-Con De la Comico-Con ¿Qué es esto? ¿Esto se viene a la Comico-Con? Este trailer De esta película Yo lo quiero ver ¿Pero qué? ¡Haz eso! ¡Mucho haceso! ¡Dan haceso! Mira cómo corren Están corriendo a ser controlados No pueden esperar a que el gobierno los controle Tienen que ir ya ¡Mira! ¡Quiero ser controlado ya! ¡No puedo! ¡No puedo más! ¡Ojo Rusia! La gente va a buscar los Pokémon Los Pokémon Al Kremlin Ignacio Entonces Momentito Entonces toda la gente Empieza a grabar A grabar Los edificios históricos Edificios de gobierno De diferentes países de la tierra O sea El gobierno Unido Con la CIA Con DARPA Con el Dharma Y con la Comico-Con Crean los Pokémon En tu móvil Los crean en tu móvil Y que piden acceso A todos tus dispositivos Y como no pueden grabar El Kremlin Ubican Pokémon En el Kremlin O sea Están infiltrando Agentes doble Pokémon En el Kremlin Porque así la gente Buscando a los Pokémon Graba el Kremlin Y así Estados Unidos Tiene información visual Del Kremlin Que absolutamente De ningún otro modo tendría Control mental Esto es del 2016 Te van a meter recuerdos Que no son tuyos Te van a meter recuerdos Que no son tuyos Tú vas a pensar En tu tatarabuelo Y te va a aparecer Ahí un Bulbasaur Cuidado Tú vas a decir Qué bonito era Ver a mi abuelo En la casa del campo Y te vas a decir Un Bulbasaur En la historia de X10 Para cuando el contraespionaje Digimon Este control mental Que se está imponiendo En la sociedad Vamos a ver Bien Todo empezó En los años 60 Con el científico español José Delgado Cuéntanos Que hizo el famoso Experimento del toro Cuando introdujo Un implante de electrodos En el cerebro De uno de esos animales Esto puso furioso Al toro Que empezó a atacar Otro de los pioneros En este aspecto Es el doctor Jakobson De Noruega Que también fue Contratado por la CIA Ya en esta época Que Pokémon GO Nos puede controlar La mente Porque hubo un experimento En el cual le metieron Unos calambrazos Capaces de leer Tus pensamientos Pueden ver A través de tus ojos Y mantener una conversación Directa con tus pensamientos Que Incluso pueden inducir Imágenes Películas cortas Y secuencias Directamente En tu cerebro Pa' ti todo Muchas gracias La agencia de investigación Militar sueca También está involucrada En este desarrollo Todo eso hizo posible Gracias a la nanotecnología Oiga, que inquietante esto es La persona La persona que menos se cree Esto es Ignacio Fiebre de Pokémon Porque que es lo que va a suceder después Como nosotros sabemos Van a aparecer las aplicaciones De zombie Pues Ignacio Entonces estos celulares Después se van a poner ¿Te acuerdas? Aquí en los ojos Y van a salir la gente Persiguiendo a los zombies El problema es que Capaz que aparezcan Con una arma Y van a empezar a Quizás a hacer ¿Qué cosa? Te dice dos Cruzando la realidad Con el Terrible El plano Escalofriante La expresión De asombro De los Pokémon Hemos infiltrados en la conversación Cuando hablamos De que te vas a poner El móvil en los ojos Y vas a matar a los zombies Vas a matar a los zombies Y quién sabe Si te puedes equivocar Con una escopeta ¿No? O sea, mañana Con la nueva play Te van a venir unas gafas Y una escopeta de verdad ¿Vale? Una escopeta de verdad Y el juego consistirá En salir afuera Y matar zombies Con tu escopeta cargada Con balas de verdad Con la play 5 Te viene una licencia De armas muy grande Y puedes salir a la calle Y matar personas Con la excusa De que son zombies En tu cabeza Se cortó Doctor File Bueno, esto ya es otro tema Que no vamos a entrar hoy Porque el siguiente Que me salta es ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Están todos con los móviles En vez de Han dejado de levitar En vez de estar leyendo Están todos con los móviles En la mesa Pero qué mal educados Doctor File va mucho Pero Doctor File Está en las mañanas de Ana Rosa Ignacio Ignacio Doctor File Te está siendo infiel ¿Ovnis en el Antiguo Testamento? Mira, otro día Otro día Dejamos el vídeo aquí Y otro día Esto promete Esto promete Creo que Doctor File Va a ser un personaje recurrente En este canal De vez en cuando Vamos a ver Qué nos cuenta Madre mía Vine aquí Sí, sí, Pamela Vine aquí por cobre Y me encontré Con Doctor Oro Doctor Oro Buenas noches Gracias por acompañarme Como siempre Y tengan cuidado Tengan cuidado Porque el toro De control mental Puede aparecer Por su ventana En cualquier instante Buenas noches